El sistema de transporte colectivo Metro recordó que este viernes 24 de enero es el último día para que los usuarios puedan recargar las tarjetas antiguas que tengan, pues después solo se recargarán los plásticos nuevos de movilidad integrada. Según lo establecido, los plásticos antiguos dejarán de funcionar por completo el viernes 31 de enero y solo se aceptarán para recarga e ingreso las nuevas tarjetas de movilidad integrada que serán válidas para el metro, metrobús, tren ligero, trolebus, red de transporte de pasajeros, ecobici y próximamente el cablebus.